hola que tal dios te bendiga bienvenido un nuevo vídeo más de saber hoy te voy a explicar cómo pasar de word a pdf pero en sí de una manera detallada sé que para muchos dirán pero este vídeo no tiene nada especial cualquiera pues puede grabar desde word y pasarlo a pdf sí pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones si quieres para imprimir si quieres de manera virtual si quieres bajar un poco la calidad si quieres subirla si quieres tener la calidad pero tener en un tamaño un poco menor el archivo que has generado te voy a dar algunas pautas algunas herramientas algunos pequeños trucos para que puedas utilizar correctamente el archivo más usado en la red que es el pdf así es que vamos a lo que es word tengo aquí una revista hecha completamente en word te lo voy a mostrar y es una revista de 51 páginas contiene mucha información tanto texto como también lo que son imágenes y he escogido esta porque yo quiero mostrarte cuál es la diferencia cuando tú comienzas a guardar en pdf qué pasa con las imágenes quizás no tanto con el texto pero sí con las imágenes así es que esta revista me va a servir de mucho cuánto pesa esta revista pues vamos a verlo estoy aquí en el explorador de archivos y al hacer clic me aparece la información de 69.9 megabytes pesa esta revista totalmente hecha en word muy bien ahora vayamos a word lo común que hacen muchas personas es que se van archivo y pues le ponen guardar como examinar y simplemente escogen lo que es el formato pdf hasta allí todo bien pero te voy a explicar qué sucede con cada una de las opciones por ejemplo la primera opción lo que me permite es grabar el archivo pdf pero para línea y para impresión eso quiere decir que si yo deseo imprimir esta revista porque para eso fue hecho para imprimir de manera física entonces yo debo tener en cuenta lo siguiente no solamente se trata de decir que se guarde para lo que es impresión sino que hay que tener en cuenta algunas cosas por ejemplo esto de aquí no lo voy a ver después te lo explico me voy a ir a lo que son herramientas y voy a seleccionar donde dice opciones para guardar en opciones para guardar cuando yo me voy a lo que es la sección de avanzadas en la parte de abajo aparece lo que es tamaño y calidad de la imagen no se refiere al documento sino a las imágenes que están dentro del documento y aquí hay la opción que dice no comprimir las imágenes del archivo si observas esto está deshabilitado eso significa que las imágenes se van a guardar a una resolución de 220 píxeles por pulgada pero cuando tú quieras imprimir en una revista física lo ideal es que los valores sean de 300 píxeles por pulgada para arriba entonces para ello tendrías que tú habilitar esta parte y seleccionar resolución predeterminada y colocarle 330 pp píxeles por pulgada o también ponerlo en alta fidelidad si tú lo haces eso y le pones aceptar tú dirás bueno excelente con eso claro que sí pero también existe la opción de lo que es comprimir imágenes a pesar que ya lo hemos activado pero aquí justamente lo que yo te decía verdad hemos hecho clic acá en opciones para guardar le hemos puesto que sea la mayor fidelidad al hacer este cambio y aceptar venir para lo que es comprimir imágenes me aparece lo que yo antes he resaltado alta fidelidad entonces le pongo aceptar y listo voy a guardar esta revista le voy a colocar para imprenta y voy a guardar aquí me da la opción de abrir el archivo después de haberse guardado yo lo voy a activar para mostrarte cómo es que se ve voy a poner guardar y debo esperar un momento tal y como observa sé que puedes cuestionarte decir pues las imágenes no salen muy bien pero es que lo estamos viendo al 200% y ya sabes que una foto no es vectorial es un mapa de vixi por lo tanto tiene a escalarse entonces voy a verlo al 100% y veo pues que la imagen está muy bien no he perdido en sí calidad si yo sigo visualizando otras imágenes de la revista por ejemplo esta foto de acá pues yo veo que está muy bien porque esta imagen ha sido tomada no con una cámara profesional sino con una cámara de celular pero además de esas imágenes también lo que va la imagen de fondo estos pequeños cuadritos pues de verdad que mejora muchísimo y de hecho no se ha perdido casi nada de calidad porque le he puesto las imágenes en muy alta fidelidad ahora te preguntarás cuánto pesará esto vamos a verlo estoy aquí en el explorador de archivos y el archivo de word ya te había dicho que pesa cerca de 70 megas 69.9 y lo que es el archivo imprenta que hemos terminado de hacer pesa 10.8 de verdad que ha reducido bastante de 70 a 10 megas ahora eso no es todo vamos a continuar explicando quizás tú puedas decir perfecto qué pasaría si es que yo quisiera imprimir una hoja en particular por ejemplo me voy a ubicar en el editorial me voy a ubicar aquí esta es la página número 5 entonces yo me voy a ir archivo guardar como examinar y le voy a seleccionar pdf yo te había dicho que de ahí te voy a explicar esto pues ha llegado el momento voy a hacer clic en opciones y aquí me da la opción de poder ver cuáles son los rangos de páginas que yo quiero imprimir pueden ser todas la página actual si yo le pongo la página actual sólo me va a imprimir lo que es la página número 5 yo voy a seleccionar esto le voy a poner a aceptar y le voy a poner página actual voy a hacer clic en guardar recuerda que lo estoy imprimiendo en formato imprenta y aquí lo tengo como puedes observar no ha perdido nada de calidad aún la imagen de fondo y bueno en este caso pues es la página número 6 porque se sobreentiende de que la portada pues no nos está contando por eso es que aumenten 1 vayamos a word me voy a ir nuevamente a lo que es archivo guardar como examinar y voy a seleccionar pdf pero no solamente me permite seleccionar una página actual también podría decir de qué página qué página página 2 página 4 eso ya depende de mí no voy a cifrar el documento con una contraseña porque después te puedo explicar cómo es que se va a hacer voy a cancelar ahora vamos a ver lo que es la generación de archivos pdf pero para lo que son documentos en línea para lo que es página web para lo que son dispositivos móviles aquí yo lo voy a seleccionar yo aquí puedo trabajar con las páginas tal y como te había dicho antes el número de páginas etcétera que ya lo hemos visto pero aquí en lo que son herramientas me voy a lo que son comprimir imágenes y ya no le voy a poner fidelidad alta si es para una página web aquí está la opción que dice web que es vendría a ser prácticamente menos de la mitad de la alta fidelidad 150 pp píxeles por pulgada que te dice calidad óptima para páginas web y para proyectores voy a hacer clic en aceptar y le voy a poner el nombre virtual voy a guardar y como observas voy a verlo aquí en el 100% y voy a compararlo con lo que es imprenta aquí tengo imprenta lo voy a jalar un poco más para acá para comparar lo que es imprenta me voy a ir a la portada y aquí tengo la portada de la imprenta y la portada del virtual mira lo que es imprenta y mira lo que es virtual mira ahora tú dirás por qué ha sucedido lo mismo no veo ningún cambio entonces vamos a ver cuánto pesa aquí tengo lo que es 10.8 lo que es imprenta y virtual pesa 2.06 hasta el momento pues parece que está correcto no pero vamos a ver qué ha pasado con las demás imágenes de word estoy aquí en imprenta voy a bajar a ver otros archivos por ejemplo este me voy a virtual también aunque supuestamente en la portada parece que no hubiera variado mucho pero aquí yo estoy en virtual y voy a examinar este mismo archivo y voy a hacer clic en imprenta y te vas a dar cuenta de que el de acá es un poco más claro lo voy a ver al 200% tanto en virtual como en imprenta y mira al 200% nomás te das cuenta lo borroso que se ve y en imprenta no se ve borroso se ve mejor eso quiere decir que aunque tú veas de que el archivo se ha comprimido este archivo pesa 10 megas el de acá pesa dos puntos y tantos megas eso significa que aunque parece que las imágenes son iguales pero no porque siempre para lo que es virtual la calidad baja ahora la pregunta es cuál de los dos utilizo eso depende de ti si tú deseas presentar un trabajo para que lo puedan imprimir en formato pdf porque a veces cuando se envían word se mueven algunas cosas por el mal manejo de word entonces lo ideal es que se convierta pdf y se envíe para poder imprimir y el archivo contenga por ejemplo sellos como marca de agua o cosas por el estilo y quieres que se imprima correctamente entonces debes ponerle de que lo puede imprimir en alta fidelidad tal y como te explicado pero si es solamente para pantalla o dispositivo móviles pues entonces no habría problema y lo puedas pasar en formato virtual te voy a explicar ahora otra forma de poder generar archivos pdf tiene sus ventajas y sus desventajas así es que vamos a verlo para ello me voy a lo que es la cinta archivo ya no voy a guardar como ni nada de eso si no me voy a lo que es imprimir aquí me aparece en la lista de impresoras que yo pueda tener pero lo que vamos a utilizar es la que viene del mismo microsoft microsoft print to pdf aquí tú puedes cambiar en las propiedades la orientación y también el tamaño de página pero también puedes desde aquí escoger el número de páginas que quieras puedes intercalar aquí lo que son las páginas puedes imprimir una cara o a doble cara la orientación si vertical horizontal tamaño de papel a 4 carta y aquí viene lo que es personalizado esto funciona siempre y cuando nosotros no tengamos que imprimir una revista para imprenta sino de modo virtual tú dirás por qué porque las impresoras comunes que vienen de casa por mucho que tú le bajes el rango nunca te lo va a mandar al filo de la hoja siempre te deja un pequeño margen ya que la revista no se imprimen en ese tipo de impresoras sino en otras un poco más sofisticadas que están en imprenta sin embargo nos puede ayudar a generar pdf al menos de manera virtual digamos esto es una ventaja porque se puede imprimir con lo que es del mismo microsoft pero una desventaja cuando se trata de lo que son márgenes por ejemplo así yo configure la hoja y le ponga a todo cero lo que va a pasar así yo le ponga a todo el documento yo le voy a poner a aceptar y tú te das cuenta que la palabra que estaba aquí ahora lo ha puesto para acá toda esta frase y tú podrás decir que pues va a abarcar todo pero no es así le voy a poner lo que es imprimir y pues me va a mandar a que lo guarde yo le voy a colocar aquí revista microsoft print así le voy a poner voy a poner clic en guardar y debo esperar un momento que comience a procesar en la parte de abajo me va contando cuántas páginas me está procesando y debo esperar que llegue hasta el final ha terminado y nos vamos a ver cuánto es lo que pesa estoy aquí en el probador de archivos hago clic y pesa 41.3 megas voy a abrirlo y me encuentro con esto lo voy a poner al 100% y me de cuenta que las imágenes por mucho de que todo lo pueda haber hecho correctamente me lo va a mandar siempre un poco hacia el lado derecho manteniendo este tipo de márgenes igual aquí este fondo cuadrado debería estar a la parte inicial sin embargo me deja ciertos márgenes toda la revista encaja pero siempre me va a dejar este tipo de cosas o me va a hacer algunos recortes así es que este tipo de archivos en formato pdf no te lo recomiendo para revistas pero sí para documentos en donde tú vas a respetar los respectivos márgenes así es que esta es otra forma de generar archivos pdf tiene sus ventajas y también sus desventajas la otra opción es que nosotros cuando instalamos el adobe reader que es el programa que nos da la empresa de adobe pues por lo general aquí en archivo nos vamos acá a exportar y nos aparece esas opciones la principal que vamos a utilizar es crear adobe pdf y acá es como que nuevamente tuviéramos una impresora virtual pero del mismo adobe ya no de microsoft y lo que nos dice es que debemos guardarlo voy a guardarlo y le voy a colocar revista adobe en este vídeo al inicio te había dicho de que te iba a explicar cómo es que podrías tú colocar contraseñas entre otros aquí te lo voy a explicar aquí puedo agregar una contraseña para abrir el documento yo le voy a colocar saber en mayúscula una cosa es la contraseña para abrir el documento y poder leerlo y otra cosa es para poder modificar por ejemplo aquí me dice cuál es la contraseña para darle permisos si yo le coloco aquí la contraseña le voy a escribir por ejemplo mi nombre alex o mayúscula y aquí le digo impresión permitida yo le puedo decir que a pesar que ingresó a la contraseña si se permite o no se permite la impresión o si lo quiero imprimir en baja resolución o en alta resolución y también que lo que yo le puedo permitir a la persona que haga con el archivo pdf puede hacer lo que inserte que haga un relleno de campo si es que hubieran formularios dentro de los archivos pdf comentarios o cualquier otro tipo de valor entonces esto ayuda muchísimo ayuda mucho para poder proteger es un poco ya de seguridad de lo que es pdf yo lo voy a colocar estas respectivas contraseñas saber y acá le he puesto mi nombre voy a hacer clic en guardar y me dice la contraseña de apertura la contraseña es saber y le va a poner a aceptar y la contraseña de permiso le va a poner alex me está nuevamente ratificando la contraseña es como una reconfirmación voy a aceptar y lo va a guardar con este mismo nombre aquí también te dan más opciones que ya le hemos visto y voy a poner en guardar como me quiere abrir el documento y le he puesto contraseña me lo está pidiendo le voy a colocar la contraseña respectiva y ahora sí me permite puedes visualizarlo ha pasado una situación cuál es es que como lo había dejado en lo que era el formato anterior que le había quitado todos los márgenes pues lo así lo he generado el pdf no pero no es porque esté fallando el adobe pdf maker si no es porque así lo había configurado en word y bueno me olvidé de retroceder o de quitar esas modificaciones bien en resumen hemos visto lo siguiente como generar un pdf para imprenta como imprimir la página actual o algún rango de páginas como poder exportar para formato virtual de hecho eso pierde un poco la calidad las imágenes utilizando el microsoft ring que te permite generar pdf pero te quita los márgenes de cada uno de los lados y lo que es la revista adobe que es el plugin que viene dentro de lo que es la instalación del adobe reader que es el visualizador que la gran mayoría utiliza para poder observar o visualizar archivos pdf bien espero poder haber hecho un recorrido un poco general de cada una de las formas de cómo poder generar este archivo muy utilizado en internet gracias por llegar hasta esta parte espero que te haya gustado da un like comenta síguenos en nuestras redes sociales y también comparte este vídeo te dejo con otros más muchísimas gracias por tu tiempo y por llegar hasta aquí dios te bendiga y recuerda que el conocimiento es infinito